Interpol eligió al surcoreano Kim Jong-yang como su presidente, rechazando al candidato ruso que ha sido acusado de abusar del sistema de órdenes de arresto del Cuervo Policial Internacional. El surcoreano Kim fue elegido durante la Asamblea General de la Organización de Policía Internacional celebrada en Dubái. Kim, candidato apoyado por Estados Unidos, sucederá en el cargo a Men Hongwei, que fue presidente de la Interpol hasta que fue detenido a finales de septiembre por las autoridades chinas. Su candidatura fue preferida por encima de la del mayor general de la policía rusa, Alexander Prokopchuk, que sufrió una significativa oposición de parte de diversos países occidentales. Sobre Prokopchuk, había una creciente preocupación de que usaría el papel para atacar a los críticos del presidente ruso, Vladimir Putin. La elección sigue la noticia sobre la supuesta desaparición del expresidente de Interpol, Men Hongwei, que no se le había visto desde un viaje que realizó a China en septiembre. Tiempo después, Beijing confirmó que Men fue detenido y es investigado por aceptar sobornos. Kim cumplirá los dos años restantes del mandato de Menc. Notimex.